Y ya se acerca Thanksgiving Day, día de acción de gracias Y compuse esta canción en merenguito, en este merengue, Thanksgiving Day a celebrar Thanksgiving Day vamos a celebrar, disfrutaremos con la familia Acción de gracias vamos a gozar, ya llegaron mis hijos, I'm already ready to start El estofado huele muy rico, baby's cheesecake, ay mamá, ja ja Un vino dulce, un buen café y un pecan pie, pa' comenzar Mis hijos divirtiéndose en la sala, que paz me da verlos jugar Mis lindos hijos, mis bellos padres, la música sonando de alegría Thanksgiving Day, Thanksgiving Day, la música sonando de alegría Thanksgiving Day, Thanksgiving Day, la música sonando de alegría Thanksgiving Day, hay mucho que agradecer, hay mucho por qué gozar Al bella le subieron, ven a cantar Es Thanksgiving Day, vamos a celebrar, olvidar tus problemas, ven a bailar Es bueno disfrutar con la familia, pasando un buen tiempo y en acción de radio a reír Dale vamos a ver, acción de gracias pa' celebrar Thanksgiving Day, para cantar, Thanksgiving Day, para bailar Thanksgiving Day, a celebrar, para vivir Thanksgiving Day, para cantar, Thanksgiving Day, para bailar Thanksgiving Day, para celebrar, para vivir